¿Qué tal amigos de Cancha, de Grupo Reforma? Nos encontramos con Rodrigo Pony Ruiz, que estará investido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Rodrigo, pues felicidades, tu sentir acerca de este nombramiento, de esta investidura. Muchas gracias, un saludo a todos. Bueno, obviamente que un día muy especial dentro de mi carrera. Ya después de muchos años de retiro viene esta distinción. Un honor tremendo el hecho de estar acá, rodeado de grandes figuras de talla internacional. Y ahora me siento un privilegiado de la vida y del fútbol. Y muy agradecido con México, con el Grupo Pachuca, por organizar este tipo de eventos. Que en este caso nos dan esta posibilidad en vida de ser reconocido. La verdad, muy contento. ¿Qué tanto ha cambiado el fútbol después de tu retiro ahora? ¿Qué tanto ha evolucionado, más complicado, más técnico, más físico? No, pues sigue jugando con 11 jugadores, con un balón, con reglas que han cambiado de juego. Pero que de ahí en más la esencia sigue siendo la misma. El hecho de buscar el triunfo a nivel equipo. Entonces yo creo que en ese efecto el futbolista de antaño, el actual, se puede adaptar sin ningún problema. Las metodologías de trabajo pues sí han cambiado quizás, pero uno como profesional se tiene que adaptar a esas cosas. Si tienes capacidad de física y técnicas para desarrollar este deporte, lo puedes hacer en cualquier época. Así que en ese sentido creo que sí se ha tornado un poquito más dinámico, pero de ahí en más quizás se ha perdido un poquito lo espectacular. Quizás lo digo porque me tocó una época muy buena del fútbol mexicano, donde habían figurones y grandes equipos. Entonces eso al final de cuentas yo creo que se ha perdido un poquito el hecho de que sea un poco más parejo el torneo. No sé si sea por el tema de los extranjeros, por el tema del ascenso o no descenso, pero yo creo que sí tiene que influir un poquito eso como para que el futbolista esté un poquito más cómodo y un poquito más relajado. Se ha criticado mucho a la selección mexicana también de que no clasificó a la siguiente etapa en el último mundial. ¿Esto también ha venido a menos? ¿Crees que ha venido a menos? Sí, sí. Eso no te lo voy a decir yo solamente, te lo van a decir todo el mundo, en el sentido de que lamentablemente por X o Y no se han dado buenos resultados porque va un cierto jugador, porque va otro. Pero en sí, pues obviamente el futbolista que está nominado a una selección que va a participar representando en este caso a México pues está preparado para hacerlo. Y hay que, digamos, sacarle, exprimirle, sacarle jugo a la capacidad del futbolista mexicano porque tiene muchas cualidades. ¿Qué has hecho todo este tiempo, Rodrigo, la gente que a lo mejor no está enterada, todo este tiempo después del retiro ahora ¿qué ha pasado con Rodrigo Pony Ruiz? Bueno, dirigí en tercera división en Tecos, 2015, tuve dos años, donde tuvimos la fortuna de salir campeones, ascender a segunda división después dos años más en Tecos en segunda, después por el 2021 estuve en una tercera división allá por San Pedro y Retila, se llama el equipo de San Pedro Bahuila y en estos últimos dos años estuve en Los Cabos en una segunda premier, donde también hicimos un muy buen trabajo en donde hace un par de meses perdimos la final contra Tampico pero la verdad contento de la otra parte que he estado realizando como entrenador y bueno, obviamente como todo ser humano buscando una evolución una mejora en este sentido de estar en una categoría mejor así que esperando que se dé esa posibilidad de estar en Liga de Expansión en una primera división, sé que es complejo, obviamente obviamente que no es fácil pero obviamente que esa ilusión no te la puede quitar nadie así que en eso estamos ahora ya radicado en Torreón con mi familia y buscando esa posibilidad enamorado de México, te quedaste, ¿no? no, obvio, sí lo comentaba ya en estos días, mañana hace 30 años 4 de septiembre del año 94 tuve la posibilidad de jugar mi primer partido en este fútbol en este país y bueno, ya son 30 años acá ya me quedé definitivamente y muy contento por todo lo que me ha regalado México oye, recuerda mucho la gente pues la dupla con Jared, ¿no? también, ¿no? a pesar de la historia que tuviste en Torreón esa también muy buena pues se queda mucho también esa imagen, ¿no? esa dupla con Jared sí, obviamente que es algo que quedó en la retina en la memoria del aficionado siempre nos lo hacen saber sobre todo el aficionado a Santos Laguna y la verdad, como te digo dentro de todas las cosas positivas de la fortuna que tuve de las cosas que tuve la posibilidad de vivir dentro de una gancha del fútbol que están esos temas, ¿no? el hecho de haber conocido a Jared de haber convivido con él de jugar con él de haber, digamos, haber tenido la posibilidad de ser campeón gracias a sus goles a su liderazgo en fin muchas cosas positivas de lo que hice dentro del fútbol perfecto, muchas gracias Rodrigo un abrazo a todos